Hola amiguitos, hoy les voy a cantar una canción y se llama Si yo tengo muchas ganas. Algunos amigos ya las conocen, pero esta tiene partes nuevas, así que le damos cuerdita a las orejas para poder escucharla, cuerdita a la garganta, para poder cantarla. Es así, si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de estornudar, ¿cómo se estornudaba? Ah, ya sé, hay una forma nueva de estornudar ahora, es así, mirá. Estornudo en el codo, no estornudo para adelante. Si yo tengo muchas ganas de estornudar, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de estornudar. Si yo tengo muchas ganas de toser, ¿vas a toser igual que como estornudas? En el codito, así. Si yo tengo muchas ganas de toser, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de toser. Si yo tengo muchas ganas de lavarme las manos, me lavo las manos con agua y jabón un buen rato, palma con palma, entre medio de los deditos, por afuera, por afuera y hago un bollito. Si yo tengo muchas ganas de lavarme las manos, otra vez un buen rato, palma con palma, entre medio de los deditos, me lavo por afuera, me lavo por afuera y hago un bollito. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de lavarme las manos. Otra vez me lavo por afuera, por afuera y hago un bollito. Si yo tengo muchas ganas de saludar, si yo tengo muchas ganas de saludar, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de saludar. Hasta la próxima, amigos. Espero que les haya gustado esta canción. Hay que practicarla en casa. A lavarse las manos. Un besito.